Del corazón de Bagua Grande Y en tu corazoncito mi amor Lícito, segura y su grupo Son de segura Para ti Sé que siempre te amaré Y nunca te olvidaré Eres tú mi cielo y toda mi esperanza Eres mi consuelo y toda mi ilusión Eres tú mi cielo y toda mi esperanza Eres mi consuelo y toda mi ilusión Yo te amaré, yo te querré Como a nadie en el mundo Yo te amaré, yo te querré Mi dulce princesita Yo te amaré, yo te querré Como a nadie en el mundo Yo te amaré, yo te querré Mi dulce princesita Y por siempre te amaré Mi dulce princesita Lícito, segura Otra inspiración más para el Perú Y el mundo Chiquita Chiquita En Bagua Grande Gigantografías Dice Publicidad a tu alcance Sé que siempre te amaré Y nunca te olvidaré Eres tú mi cielo y toda mi esperanza Eres tú mi consuelo y toda mi ilusión Eres tú mi consuelo y toda mi ilusión Rone Producciones En Guancabamba Yo te amaré, yo te querré Como a nadie en el mundo Yo te amaré, yo te querré Mi dulce princesita Yo te amaré, yo te querré Como a nadie en el mundo Yo te amaré, yo te querré Mi dulce princesita Yo te amaré, yo te querré Como a nadie en el mundo Yo te amaré, yo te querré Mi dulce princesita Yo te amaré, yo te querré Como a nadie en el mundo Yo te amaré, yo te querré Mi dulce princesita María Producciones Eso sí Gracias por ver el video